Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso y estamos en la sección de nutrición y como siempre nos acompaña la que siempre nos cuida para estar bien alimentado, que estemos tomando agua, que estamos bien nutridos. Con nosotros la doctora Zahili. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Asira, gracias. Doctora, ya se acerca la Semana Santa y estamos preparando todo. Hay que tomar mucha agua, ¿verdad que sí? Sí, claro. Doctora, saliéndonos un poco del tema, ¿a usted le gusta bailar? Claro, claro que sí, yo bailo. ¿Sí? ¿Le gusta bailar? Sí, a mí me gusta bailar. Mire que bien, a mí también me gusta, pero usted sabe lo que más me gusta, comer. Yo lo sé, yo lo sé. Ay, doctora, pues mire, podemos hacer muy buena combinación. A usted le gusta bailar y a usted le gusta tanto bailar y a mí me gusta comer, pero como se acerca la temporada y tenemos que cuidarnos, ¿qué le parece que pongamos una musiquita? Vamos para allá entonces. Entonces. Ay, doctora, ¿a usted le gusta bailar? Vamos, vamos. Quiero ir ahí, doctora. Ay, la primera batera. Doctora, y como esta canción habla del beso de la ciguatera, ese va a ser el tema del día de hoy. La ciguatera. Tenemos que cuidarnos en esta temporada playera. Así que hoy vamos a saber todo sobre la ciguatera. Doctora, ¿qué es la ciguatera? La ciguatera, pues, bueno, como Juan Ligera dice ahí, él representa ahí una serie de síntomas de la ciguatera. La ciguatera es la intoxicación alimentaria originada por el consumo de pescado más frecuente que tenemos ahora mismo. ¿Por qué es causada la ciguatera? La ciguatera es causada por una toxina que se encuentra presente en unas microalgas, a su vez presente en lo que es la barrera coralina de países, pues, tropicales, de islas tropicales. Pues, háblese, pues, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, la costa sur de Estados Unidos y en algunas islas de Hawái también es patonomónico, pues, estas algas, que al consumirlas, pues, el pez se intoxica con la misma, aunque no presenta ningún síntoma notable en el pez. Es decir, que uno no puede decir, ese pez, está azul, ese pez, para uno distinguir que tiene esta planta. De ninguna manera. Aparenta ser un pescado sano en cuanto a olor, en cuanto a apariencia, en cuanto a sabor, inclusive. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que nosotros sentimos cuando nos da la ciguatera? Bueno, mira, la sintomatología es bien florida y puede incluir, bueno, si hablamos de síntomas gastrointestinales, puede incluir lo que son deposiciones diarreicas, vómitos, náuseas. También podemos encontrar signos neurológicos, podemos encontrar también dolor en los músculos, picazón, ardor, edema. Hay una distorsión en cuanto a la percepción de la temperatura, sienten las cosas calientes como fría y lo frío, pues, caliente también. Doctora, yo que he sentido eso, ¿eh? Es sumamente, o sea, las muertes no son muy frecuentes, se piensa que de 0.5 a 1%, aunque ha habido casos de 250 muertes por año en temporadas un poquitito más altas. Si uno cocina bien el pescado, ¿esta toxina puede desaparecer del pescado? No, de ninguna manera. Esta toxina de la ciguatera es resistente tanto al calor como a las temperaturas, llámese frío o calor. O sea, es inclusive resistente a temperaturas extremas y al congelamiento. No hay ningún método de cocción y de congelamiento hasta la fecha que elimine la toxina. Doctora, si una persona come del pescado, somos cinco personas sentadas a la mesa y hay un pescado que contiene esta toxina, ¿las cinco personas pueden intoxicarse? Las toxinas se pueden intoxicar, pero no necesariamente tienen que manejar la misma sintomatología ni el grado de severidad de la misma, porque, bueno, la sintomatología va a aparecer en las primeras horas, pero esto va a depender de dos factores. Uno, es la cantidad de toxina presente en el pescado en cuestión. Y lo segundo, es la sensibilidad de cada paciente en particular. Doctora, vamos a hablar sobre los mitos y realidades de la ciguatera. ¿Es cierto que esta toxina desaparece en los meses que no tienen la letra R? No, 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 no necesariamente. Esto implicaría entonces que podemos consumir el pescado sin ningún tipo de problema, entonces entre los meses de septiembre y abril y de ninguna manera. Cualquier evento climatológico o provocado por el hombre que dañe lo que es la barrera coralina, donde están estas algas, pues esto va a aumentar lo que es la producción de la misma. Lo que sí es cierto es que en aguas calientes, cuando hay aumento de la temperatura, esas microalgas proliferan en mayor número, por lo tanto en mayores riesgos. ¿Qué hay de cierto que si uno toma leche no le da la ciguatera? No, tampoco es lo correcto, inclusive cuando se cocina con leche el pescado, no, de ninguna manera, ya dijimos anteriormente que es resistente a lo que son las temperaturas, al calor y a la cocción. ¿Se escucha también decir que si uno come manzana de oro antes de comerse un pescado, esto también ayuda? No, de ninguna manera, de ninguna manera, inclusive lo cocinar, por ejemplo, con mucho vinagre previo, con mucho limón, tampoco de ninguna manera, al contrario, la acidez es lo que hace que aumenta la absorción de la toxina. Si el pescado uno le agrega mucho limón, mucho vinagre, ¿puede eliminar esta toxina? No, al contrario. Doctora, es buscando la vuelta para comerme el pescado, doctora. Totalmente, lo contrario, ayuda en lo que es la absorción. Hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas personas piensan que añadiendo suficiente limón o vinagre va a ayudar a eliminar la misma y no al contrario, ayuda a absorberla en mayor proporción. Doctora, si una persona come el pescado con esta toxina que es la ciguatera y le damos al gato de la casa, ¿el gato le puede dar ciguatera? No necesariamente, no necesariamente, o sea, eso va a depender, como te digo, de la sensibilidad, pero normalmente al que afecta mayor, porque es el mayor consumidor, inclusive es el último de la cadena alimentaria, pues al hombre. Doctora, ¿cuál es el tratamiento para la ciguatera? El tratamiento de la ciguatera, bueno, sería manejar lo que son las complicaciones y lo que es la sintomatología. El manejo es sintomático. Pues en el caso de las fiebres, los dolores musculares, se tratarían con analgésico, antiinflamatorio, para acetamol, acetaminofén, inclusive con esteroides cuando hay edema. El carbón activado es muy utilizado, sobre todo en las primeras cuatro horas luego de la elección del pescado. El tratamiento, pues, ideal es el uso, pues, del manitol, que es un tratamiento, es un diurético de tipo osmótico también. Doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones ahora que vamos ya preparándonos para la temporada de playa? ¿Qué usted nos recomienda con respecto a tener cuidado sobre las ciguateras? Ay, ¿qué te digo, Nacira? La prudencia. La prudencia es lo fundamental. No hay hasta ahora ninguna medida preventiva que no sea la de evitar el consumo de este tipo de peces tropicales. Llámese, entre algunos, llámese sierra, el loro, la picúa, algunos tipos de morena también, el mero. Sería vital, pues, el consumo de este tipo de pescado. Si no, bueno, aún haciendo caso omiso, pues, a esta sugerencia, quiere consumir este tipo de pescado, pues, miren, hay que tener mucho cuidado porque esta toxina se concentra mucho en lo que es el cerebro, en lo que son las gónadas y en lo que es el hígado del pescado. Pues, tratar de no consumir estas partes que son las que mayor toxina, pues, pues, tienen. Y prudencia, por favor, prudencia. Prudencia, prudencia, doctora, Dios mío. Déjeme decirle que usted me dijo que le gusta la música. ¿Qué tal si cerramos con esta musiquita de la ciguatera, doctora? Gracias, doctora, pero vamos a pararnos de la silla, vamos a pararnos de la silla, pero, así que, como vamos a bailar, yo necesito, yo necesito energía, ¿verdad? Energía, y queremos darle la bienvenida en esta sección de nutrición de, con nosotros está Malta Morena, energía, déjeme decirte, nutritiva. Así que, bienvenidos con nosotros Malta Morena, que nos va a refrescar con energía. Así que, esta Malta Morena debe estar en la nevera bien frita, ¿verdad que sí? Así que, acompáñenos con nosotros. Vamos a poner un poco de música y a despedirnos con la ciguatera. En la nevera bien frita, ¿verdad que sí?